El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la creación de 88.771 trabajos en marzo de 2021. Sin embargo, es una desaceleración de recuperación de empleos, pues en comparación con el mes de febrero del año pasado, se contabilizaron 115.287 nuevos puestos de trabajo. De estos empleos, 57.844 fueron permanentes y 30.927 eventuales, además de que al 31 de marzo de 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 427.4 pesos. La generación de empleos en marzo implica una recuperación respecto al mismo mes de 2020, en donde se presentaron las primeras 130.593 bajas de trabajadores en el IMSS por pandemia de COVID-19. De acuerdo con el director de la institución, Zoe Robledo, los sectores en donde se ve un mayor crecimiento anual es en el sector de la transformación con 1.3% y los sectores de electricidad, servicios sociales y comunales, donde se elevó un 0.02%. Reportó para Canal 6, Cecilia González.